Es un gran periodista en serio, eso que él cuenta fue realmente feo, realmente feo. No esperábamos y menos mal que Carlos, el jefe de cámaras del canal, llegó a mandar un tuit cuando nos bajaban al subsuelo y nosotros no sabíamos qué pasaba afuera. Y a los 20 minutos estábamos en la etapa del Guardian en Londres y a los 25 en el New York Times y se entró a Marquilombo. Y los tipos nos sacaron todo, nos borraron las cámaras, nos borraron los teléfonos, nos borraron las computadoras. Y vos sabés que venían distintos tipos a hablarme, ¿no? A como interrogarme. Y lo que más me impresionó fue uno que vino, entra un tipo, imagínate, tenés acá un tipo con lentes polarizados y no me hablaba, se quedó así. Y agarró un cuaderno y lo entró a bojear y seguía sin hablarme. ¡Ay, Dios! ¿Me entendés? Y vos pensás, este hijo de puta. Y el tipo seguía así. Y en un momento me dice, ¿vas a perder el avión? Le digo, ¿todo bien? ¿Puedo perder el avión? Seguía. Bueno, era una cosa... Y bueno, nada, es cierto lo que cuenta Nico. En un momento era obvio lo que teníamos que hacer. Digo, ¿se queda Nico o nosotros se va? No, nos vamos todos o nos quedamos todos, digamos. Pero...